Déjame encontrar, conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Y hacer que te olvides de amores pasados Y si estás conmigo, que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame saber que tengo tu amor Y que es para siempre Y que es para siempre Y hacer que te olvides de amores pasados Y si estás conmigo, que nunca has amado Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Oh, 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 oh Déjame intentar, déjame intentar Como nunca nadie te ha querido Como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Cuando nunca nadie te ha querido Muchas gracias